El Azor era un barco, pero como era el barco que había usado cuando era jefe del Estado el dictador Francisco Franco, el hecho de que el presidente del gobierno democrático, don Felipe González, también lo usara, despertó cierta controversia. En julio de 1985, el presidente del gobierno, el socialista don Felipe González, se fotografió en el yate Azor, el barco en el que siempre navegó el general Franco. Aquella fotografía fue ampliamente criticada por el periódico ABC, dirigido entonces por don Luis María Anson. El editorialista y jefe de opinión del diario El País, don Javier Pradera, redactó un editorial para defender al gobierno en el que decía, los medios reaccionarios han puesto el grito en el cielo y han forzado, en abierta contradicción con su propio pasado y con la opción política ultraconservadora a la que sirven, las analogías entre el franquismo y el régimen democrático. Es el de su periódico, del diario, que es progubernamental. Los lectores de otro periódico son los que lo dicen y no lo dicen sin leer El País, pues también te debes decirlo, pero se están equivocando porque no tienen base para ello. Al País le inventé el título del diario gubernamental que le hizo sufrir mucho al dolor en muchos años. Bueno, entonces me acusarían de que soy progubernamental del gobierno siguiente. Ya lo prepararon. Eso es una táctica comercial de desacreditar al que va por delante. No tiene más importancia. Don Luis María Anson publicaría su réplica al señor Pradera al día siguiente bajo el título Azorados. El diario gubernamental, que los postmodernos llaman El BOE con fotos, ha tratado de cubrir el resbalón histórico que don Felipe González ha dado sobre la cubierta del Azor. Primero se trató de desconocer el hecho como si nada hubiera pasado, pero el escándalo ha sido tanto y la sorpresa tan morrocotuda que a la postre, el editorialista particular del presidente, Javier Pradera, ha tenido que tirarse al ruedo para lidiar la situación. Su editorial de ayer, en el periódico del gobierno, no puede ser más oscuro, más encubridor, manipulante y suasorio. Pretende Pradera que la derecha, a la que llama ultraconservadora, reaccionaria y autoritaria, quiere subrayar las analogías entre el franquismo y el régimen democrático. Pero no hay tal. Sin la contribución decisiva de la derecha de este país, no hubiéramos llegado nunca al sistema constitucional que España mantiene hoy. Yo nunca tuve ningún roce personal con Pradera, del que hemos estudiado en el mismo colegio, yo le hacía unas crónicas deportivas en la revista que yo dirigí, que después dirigió Juan Luis Cegrián, la revista del Colegio del Pilar, que se llama Asoy Pilarista, e hice unas crónicas, le hacía unas crónicas deportivas estupendas. Otra cosa es, y es un intelectual absolutamente estimable, dentro de todas estas cualidades que he dicho de Javier Pradera y que las acentuó y las reitero, era un hombre que estaba en ese sectarismo de un sector de la izquierda que es completamente incompatible, como yo veo el periodismo, en que se debe reconocer el mérito allí donde se encuentre, sea cual sea la ideología de la persona, que en el arte, en la pintura, en la escultura, en el cine, en la música, tenga la ideología que tenga. Lo importante es la calidad de su creación. Y ese es el único punto que yo veía negativo con Javier Pradera. Javier Pradera, que es en este momento uno de los personajes más denostados de la prensa. Bueno, si a mí me pidieran artículos contra mí serían mucho más eficaces.